Hola chicos, soy chicas femeninas, canal Akela, hoy estamos en el río con la bici, vamos a hacerle, ok? Amiguitos, si quieren ver como la pasa el freno, miren, así, así se hace para atrás, miren. Una vuelta, venga, aquí está, mamito, porque estamos viendo la bici, amiguitos, aquí no, chavales, para allá, ok? Dale play. Vamos para allá, ok? Amiguitos, si quieren, allá vamos, voy allá yo, amiguitos, si quieren, allá voy yo, ok, vamos para allá, ok? Vamos, compárenme, amiguitos. Amiguitos, si quieren, ya les voy a dar para allá, ok? Miren, amiguitos. Amiguitos, si quieren, me voy a subir de otra vez, porque... Casi chucu, ¿qué es mi amigo? Amiguitos, ¿qué es? Hoy, hoy día café Casi me la chico, ¿qué es? Miren, amiguitos, toman las cosas lindas Amiguitos, dale a like Companten Vamos a darle like Perdón Amiguitos, vamos a darle fuego, ¿ok? Amiguitos, vamos a darle fuego, ¿ok? Amiguitos, ¿qué es? Una gente, ¿qué es? Miren, agua, amiguitos Ok, ok Amiguitos, Hoy vamos a descansar Venga Miren, aquí me voy a asentar Aquí vamos a tomar la agua fresca, ¿ok? Miren Está fresquita la agua, ¿ok? Miren Aquí saben los patos Ok, amiguitos Miren allá Allá son unos No sé qué es Amiguitos, miren, esta es la agua Que está fresca Y fría Amiguitos Jajaja, monitos Miren, amiguitos Es mucha agua el río Y eso No, ya Es la canción de los ¿Es que no es esa canción? Yo creo que es de una canción ¿Y tú? No, no me voy a caer ¿Eso? No, no No me quedas la mano Miren, amiguitos Pero ya vivo en Esta No, no pasó nada No salió ni el niño Miren, amiguitos Está fresca la agua Miren, un barco Miren, un barco, amiguitos Miren, un barco, amiguitos Miren el drone de agua, miren un ojo que están nadando. Miren amigos, ese es el barco. Amigos, hace mucha calor porque me siente, porque me gusta escutar la agua porque hace mucha fría, mucho caliente del sol amiguitos. Miren, no pueden tocar la agua porque luego uno se cae. Ok amigos, miren, por allá se pueden, los está justo de frente al agua. Miren amiguitos, ya estoy sintándonos. Ay, me sucio las manos, miren. Me eché un perito. Miren los barcos, no hay dos tan bonitos amiguitos, miren. Son, no hay unos que vayan allá pero no hay amiguitos. Amiguitos, miren los barcos, están bonitos. Miren el agua, para mí está fresca pero calor porque aquí sale el agua. Miren los barcos. ¡Miren los barcos que están bonitos amiguitos. que los vientamos amiguitos vamos a comer un helado rico estoy viento amigos amiguitos vamos a dar otra vuelta el bici miren la agua esta bonita la bici estamos viendo el aire un pajarito ya estamos en la bici la lloramos el freno para que no nos chocamos nadie amiguitos sirven estamos listos el dia era un aromito vamos a parar el freno amiguitos casi chocados amiguitos vamos a comer un helado 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 un helado